Buenos días a todos, hoy estamos en un nuevo programa radial en la voz de Santa Mónica. Yo soy Antonia Carimán y estoy con mi compañera Catalina Quintana. Hoy les vamos a hablar sobre la teoría de Cristian Arcos. Los invitamos a escuchar. Mi nombre es Alias Morales y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más recuerdas de tu infancia en Curicó? A ver, todo, todo, el colegio que era muy parecido a este, más chiquitito que este, de hecho, mucho más chiquitito. El estadio, haber ido al estadio desde que me acuerdo, mis amigos, que siguen siendo mis mejores amigos, siguen siendo los de Curicó, los que son mis compañeros de colegio, siguen siendo mis mejores amigos, mi colegio, mi liceo. Y bueno, mi familia entera está allá, allá vive mi mamá, vive mi abuela, vive mi hermano, vive mis primos. Viven todos, así que es un recuerdo de todos los días. Gracias. La mía, la mía, la mía. Soy Gabriel Cuenca del séptimo A y le voy a decir esta pregunta. Usted llegó desde Curicó a Santiago a estudiar periodismo en la Universidad de Chile. ¿Fue muy difícil para usted acostumbrarse al ritmo de la capital? Un poco, no tanto, no tanto, pero no tanto porque, obviamente, la diferencia es súper grande, pero no me costó tanto acostumbrarme porque yo sigo pensando como provinciano. Entonces, me sigo tomando las cosas con calma, sigo moviéndome, digamos, como en menos velocidad que el resto de la gente, sigo pensando como provinciano. Entonces, como que más que adaptarme, yo no me he metizado con Santiago, sigo siendo provinciano. Y a lo mejor por eso mismo, a mí Santiago me gusta. Yo cuento que Santiago es una ciudad bonita, cuento que es una ciudad entretenida, y cuento que es una ciudad que se puede recorrer y se puede vivir muy bien. Y yo siento que la gente de afuera valora más Santiago que los mismos santiaguinos, así que llevo 23 años viviéndolo. Muchas gracias. Hola, Cristian, soy Matías González, de CECTA, y la pregunta es, ¿qué significó para ti Eduardo Bombalet al cual le escribiste el libro? Significó un aprendizaje nuevo, porque yo no era seguidor de Eduardo Bombalet cuando él era comentarista. Después, cuando lo conocí, no teníamos una buena relación, teníamos una mala relación, de hecho. Pero cuando fallece, yo quedo profundamente impactado por la muerte de él. Sentí que había algo en él que nadie conocía, y al escribir el libro me fui dando cuenta de elementos que yo no conocía y que me hicieron juzgarlo mal, yo juzgarlo mal a él. Entonces me permitió conocer varias cosas de la persona y acercarme un poco y ver que tampoco era tan malo como yo pensaba. Creo que él fue, independiente de que yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con él, pero creo que él fue muy importante para los medios de comunicación en Chile y fue muy importante para un cambio de mentalidad en muchas personas. Gracias. María Román, su nombre. ¿Me tengo una conversación de la tercera? No, no, presentes ya de la tercera. Hola, soy María Román, del séptimo B, y mi pregunta es, ¿cómo fue su primera experiencia de forma profesional? Yo empecé a hacer la práctica en el año 97, tenía, era muy chico, tenía 19 años en ese tiempo, y ya empecé a hacer la práctica en la sección de deportes del diario El Mercurio. Y obviamente muy nervioso, muy nervioso, los primeros días haciendo muy pocas cosas, y de a poco empezar a hacer cosas un poco más grandes, un poco más entretenidas. Pero fue súper valioso darme cuenta que había una gran diferencia entre lo que uno estudiaba en la universidad y lo que realmente ocurría, en este caso, en un diario. Entonces fue muy enriquecedor para mí darme cuenta que había un mundo que era más entretenido de lo que yo mismo pensaba. Yo lo paso muy bien haciendo este trabajo, yo me entretengo mucho, y eso es desde el primer día. Gracias. ¿Y tal? ¿Qué va a ser María? Ya empezará. Hola, yo soy Italia Franchini, en el séptimo B, y mi pregunta es, ¿qué cualidades admiraste en una mujer? Todas, pues. Todas, todas. Es que en serio, todas, pues. Las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres, son mucho más valientes que los hombres. Se han fijado cómo aguanta el dolor una mujer y cómo aguanta el dolor un hombre. A un hombre le pinchan un alfiler y llora tres días. Las mujeres tienen guaguas y no lloran. Son mucho más honestas que los hombres. Son, en general, son mucho más sinceras que los hombres. Los hombres tenemos otras virtudes. Somos más prácticos, somos más directos en algunas cosas. Pero en general, las mujeres son mucho más inteligentes. Y a mí la inteligencia de las personas me asombra poderosamente. Las mujeres pueden hacer seis cosas al mismo tiempo. Yo no soy capaz de hacer dos. Entonces, esa cosa como, ya, nunca están cansadas, ¿no? Nosotros nos cansamos al tiro. Jugamos en la pichanga y quedamos muertos. Las mujeres corren todo el día, todo el día, todo el día, todo el día y no se quejan nunca. Estoy pensando en mi mamá, en mi abuela, en mi hija. Sí, gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Constanza, su nombre. Hola, soy Constanza Valdez. De los eventos que le ha tocado cubrir, ¿cuál es de los deportivos? ¿Cuál es el tema que le ha marcado? ¿Por qué? Son hartos, porque he tenido harta suerte de cubrir cosas muy buenas. Pero el que a mí más me marcó, a lo mejor porque me sorprendió mucho, fue cuando Chile salió campeón en la Copa América en Estados Unidos. Porque una, yo conocía a Estados Unidos, pero no lo conocía tanto como ese tiempo, que tuve más de un mes, y lo conocí de costado a costado. Y dos, porque yo jamás, jamás, jamás pensé que Chile iba a ganar esa Copa América. Cuando Chile le ganó 7-0 a México, yo estaba en el estadio, y eso es increíble. Cuando Chile le ganó a Argentina penales, cuando a Messi se le fue el penal, yo estaba en el estadio. Y eso es increíble, es increíble. Para mí es el lejos, el más sorprendente. Además de que me reconcilié harto con Estados Unidos, a mí no me gustaba Estados Unidos, y ahí conocí ciudades increíbles que yo no conocía. Bueno, muchas gracias. Hola, soy Fernanda Cárdenas del Sétimo Unión, y mi pregunta es, usted ha desarrollado su carrera en la televisión, en la radio y en la audiencia escrita. ¿De qué forma, en qué formato el periodismo se siente más libre? Escribiendo, lejos, lejos, lejos. Yo estudié periodismo para escribir, yo no estudié periodismo para... Yo llegué a la tele y a la radio de casualidad, y lo paso bien y todo, pero escribiendo. Yo estudié para escribir, a mí me gusta escribir, creo que los tres formatos, creo yo que el que mejor me sale... Yo soy una persona muy tímida, yo soy una persona muy callada, muy vergonzosa. Entonces, para mí salir a la tele no es fácil. A mí me da vergüenza todavía salir a la tele. Verme para mí es terrible. En cambio, escribir me suelto y me libero sin ningún problema. Para mí escribir es... Además, creo que los mejores periodistas son los periodistas que escriben. Quizás porque leo mucho y leía mucho, es que me gusta escribir mucho. Pero sí, escribir es por lejos lo que a mí más me gusta hacer, pero por lejos. No tengo ninguna duda. Si yo pudiera trabajar solo escribiendo, me dedicaría a eso feliz de la vida. Pero no puedo. No puedo. Muchas gracias. Vincent. Hola, yo soy Vincent Escalona y me pregunta es... ¿Qué opinas sobre el periodismo chileno en la actualidad? Yo creo que hay hartas cosas buenas y hartas cosas malas. Tiene cosas muy buenas como que tienen... La gente que trabaja, en general, le gusta mucho lo que hacen. Y eso es muy bueno porque creo que se nota cuando uno trabaja desgano o no. Me imagino que a ustedes en clase les pasa lo mismo. Que hay clases que a uno le gustan más que otras y muchas veces le va mejor en esas también. Pero hay clases que te dan una lata espantosa y uno tiene que hacer un doble esfuerzo. Esa es la parte buena, que en general a la gente que trabaja en el periodismo deportivo le gusta mucho el deporte. La mala es que hay muchos que querían ser jugadores, futbolistas y no fueron futbolistas y se dedican al periodismo de deporte. Que no es mi caso, porque yo no quise jugar a la pelota nunca. Porque son cosas distintas. Entonces muchas veces hay ciertos grados de envidia o ciertos grados de chaqueteo, como que se dice, de tirar para abajo a los jugadores. No porque jueguen mal o bien, sino porque te caen bien o mal. Y eso es súper injusto. Y lo otro es que me cargan los periodistas que se creen ellos la estrella de la noticia. Me cargan, no los tolero. Uno nunca, en clase primer día de la primera clase de periodismo del primer año, uno nunca es noticia de nada. Las noticias son las historias. Los periodistas que se creen más importantes que la historia, me cargan. ¿Que ya puede dar nombre a lo que están diciendo que de aquí no va a salir? No, es que en general en el periodismo se da mucho. ¿Qué periodistas se creen, figuras? Es que algunos ya no están trabajando. Mauricio Israel se creía más figura que la noticia. Hay ciertos comentaristas de deporte, como Mario Mauriciano, por ejemplo, que se cree más importante que los jugadores. En el ámbito político también. Como que, no sé, Fernando Villegas, por ejemplo, me parece despreciable. Sí, pero es un tipo que trata mal a la gente. No, yo no comulgo con, no tolero a la gente que trata mal al otro. No lo puedo entender, no lo puedo, y no lo puedo respetar. Bueno, que el ámbito no va a salir así. No nos importa si se lo he dicho a alguien. Ah, bien, bien. No hay problema. Gracias, Cristian. Gracias, Vincent. Juan Filson, su turno. Hola, yo soy Juan Filson del séptimo B, y le quiero hacer esta pregunta. Hay una anécdota en la cual usted comenta o relata sobre el Mundial Juvenil de Canadá y le anticipan que Bielsa va a ser el nuevo entrenador de la Selección. Cuéntenos, ¿cómo y con quién fue ese episodio? Ah, fue con el técnico de la Selección Sub-20, que era José Solantay. Nosotros estábamos en Canadá cubriendo ese campeonato mundial, y al mismo tiempo la Selección adulta estaba jugando una Copa América precisamente en Venezuela. Y cuando Chile pierde, bueno, hay un escándalo de indisciplina con los jugadores de la Selección adulta, y después de ese escándalo de indisciplina Chile pierde con Brasil 6-1, creo. No me acuerdo bien. Entonces se va el técnico, que era Nelson Acosta, y conversando con José Solantay, en Canadá nosotros, conversábamos un poco de lo que había pasado, o cada uno armado un poco la historia de lo que iba conociendo, y a mí, yo le pregunto, a José le pregunto, ¿quién le gustaría a usted que fuera el entrenador? Este era el primer día que se había ido a costar, y él me dice, Bielsa, tiene que ser Bielsa. Él me dice, porque Bielsa toma a estos jugadores que están acá, que los de los sub-20, y es capaz de convertir a Chile en una potencia. Yo me acuerdo que cuando viajamos a ese Mundial, José me dijo, antes del Mundial, me dijo, esta Selección va a terminar entre los cuatro primeros del mundo, y yo no le creí, no le creí, y terminó tercero, y no fue finalista por errores propios en un partido con Argentina bien extraño. Pero tenía toda la razón, y él me dijo que a él le gustaría que fuera Bielsa el entrenador, y bueno, meses después llegó Bielsa a la Selección, lo que fue muy bueno para todo. Ok, muchas gracias. Ignacio. Soy Salinas, y me pregunta es, ¿qué anécdotas recuerdas de las coberturas que le ha tocado hacer con Chanchito Salinas? Chanchito Salinas es camarógrafo y es primo tuyo, súper, ¿no? Me hacía harta, porque yo con Chanchito viajé mucho, 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 mucho. Yo la, a ver, la primera vez que viajé a Europa fue el año 2006. Yo ya había viajado con Chanchito antes, y yo le tenía terror a los aviones. Yo le tenía fobia a los aviones, pero fobia, fobia en serio. Yo me tuve que hacer un tratamiento psicológico para mi miedo a los aviones. A mí me tenían que subir arriba a los aviones, me daban pastillas para dormir, y Chanchito viajaba conmigo, y él padecía todo esto de mi susto a los aviones. Y yo después del tratamiento volví a viajar con él, y él estaba muy sorprendido de mi cambio, porque se me pasó para siempre. Me hice un tratamiento, por si alguien le tiene fobia a algo, créanme que si uno se puede hacer un tratamiento, y se te pasa para siempre. A mí se me pasó para siempre el susto, los aviones no me dan nada el susto. Y ahora, y cuando viajamos a, yo viajé con Chanchito viajé dos meses, estuve dos meses en Europa. Y me acuerdo que volvimos justo cuando nació mi hija, volvimos y al mes nació mi hija. Yo me fui con la panza de la mamá recién creciendo, yo volví y tenía la panza inmensa, porque nació dos meses después que yo, no, al mes que yo llegué de vuelta. Y cuando nos fuimos a Europa, estuvimos en Europa, recorrimos Francia, Irlanda, España y Alemania, recorrimos completo, porque fue para el Mundial de Alemania. Nosotros llegamos a la aerolínea y no quedaban pasajes, nos habían sacado mal los pasajes. Y nos dijo, la señorita que nos la atendió, nos dijo, la única solución es si quieren viajar en primera clase. O sea, obvio, no habíamos viajado nunca en primera clase. Nos sacamos fotos arriba, nos comimos todo lo que nos ofrecieron, nos tomamos 14 botellas de vino, nos fuimos ahí, vimos 12 películas. Llegábamos a España y no nos queríamos ni bajar del avión, porque nunca habíamos estado en primera clase. Y era un lujo que yo nunca me podría dar pagándolo yo, pero era un lujo así total. Y de vuelta nos pasó lo mismo, porque nos sacaron pasajes de vuelta. Y de vuelta lo mismo, en primera clase, horizontales, durmiendo. Al final nos queríamos quedar arriba del avión más que llegar a Santiago. Bueno, pero hay hartas más. Yo pasé el cumpleaños de Chanchito en Europa y le compré, eso es buena, mira, del Mundial del 2006 lo ganó Italia. Y yo siempre dije que iba a ganar Italia, a modo de apuesta. Yo le decía, te apuesto que va a ganar Italia. Y cuando estábamos en una cobertura en el Mundial, en medio del Mundial, el Chanchito estaba de cumpleaños. Y yo le compré un polerón de Italia y se lo regalé. Y le dije, te apuesto que Italia va a ser campeón y va a andar con el polerón del campeón del mundo. Y se lo compré. Y todavía tiene ahí el polerón de Italia que se lo regalé en Múnich, me acuerdo. Eso. Gracias, Cristina. Gracias, Ignacio. Rocío. Yo soy Rocío Galán y le voy a preguntar lo siguiente. Cuando escribió el libro Minuto 119, el cual debe su nombre al palo de Pimilla, ¿se imaginó que un año después esos mismos jugadores serían campeones de América? Un poquito, un poquito, un poquito, sí. De hecho, el libro parte con la derrota, con la eliminación, porque Chile pierde contra Brasil a penales. Y el libro parte cuando los jugadores se reúnen en el camarín después del partido. Y ellos se juramentan que el próximo año van a ganar la Copa América. Porque Chile nunca había ganado la Copa América. Chile a nivel de selecciones nunca había ganado ningún trofeo. Entonces ellos se juramentan ganar la Copa América. Podían haberla perdido o no. Pero al menos yo ya pensaba que este grupo era el mejor grupo de jugadores chilenos que yo había visto. Y los venía siguiendo desde el 2005, cuando tenían 18 años. Y estábamos en el 2014. Desde que Alexis estaba en Cobreloa, por ejemplo. Y en ese tiempo estaba en Barcelona, pasando al Arsenal. A Bravo lo conozco desde antes que jugara un partido. A Charles Arangui antes de que se fuera a Cobreloa. Y así un montón. A Mauricio Isla antes de que jugara. A Gary Medela antes de que jugara. Entonces yo encontraba que eran tan buenos que en algún minuto, no sé si le iban a ganar, pero que la iban a pelear en serio. Por eso cuando ganaron una fue tan emocionante. Y cuando ganaron dos, como le contesté a uno de tus compañeros, fue ya lo más increíble. Reporteando que me tocó ver. Chile no solo era... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La primera vez que Chile fue campeón de América yo tenía 37 años. Mi hijo hoy día tiene 7 años y ha visto dos veces campeón de América en Chile. Bueno, ustedes también son súper chicos y han visto dos veces campeón de Chile en América. Yo me demoré 37 años en Belio. Me demoré 20 y tantos años en Belio en un mundial. Jugar en un mundial. Entonces yo siento que eso es más importante que si eres bueno o no para la pelota. El hacer feliz a tanta gente, creo que es mucho más relevante. Muchas gracias. Francisca Lizana. Gracias, Rocío. Hola, yo soy Francisca Lizana y mi pregunta para ti es... ¿Cómo se encontró con la muerte de Luis Bonino? No, fue bien, fue hace poquito y fue bien especial para mí porque yo estaba al aire en la radio. Entonces me avisaron que había fallecido. Nosotros sabíamos que estaba enfermo hace mucho rato. Y yo escribí una columna de eso porque Bonino era un tipo bien especial. Yo no era amigo de él ni mucho menos. Pero era un tipo bien especial porque era como enojón. Pero no era mala persona. Era como estos viejos cascarrabias. Y yo escribí en la columna que él no me puede caer mal. No me podía caer mal nunca porque me recordaba mucho a mi tata. Y mi abuelo era así. Era un viejo cascarrabias que en el fondo era un ángel. Pero para afuera y para todo era un cascarrabias y un enojón. Bonino era un poco así. Pues era bien enojón. Alguna vez nos peleamos hartos. Pero después cuando lo conocí en otra faceta era un tipo muy divertido. Era un tipo muy simpático. Además su fallecimiento fue bien lamentable. Su enfermedad la llevó por alto tiempo. Él sabía además que iba a morir. Alcanzó a despedirse de sus hijos, de algunos de sus amigos, de sus nietos y todo. Pero claro, por más que tú sepas que alguien que tú conocís se muere, es complicado igual. Y si bien yo no era amigo de él, tengo muy buenos amigos que eran amigos de él. Amigos de verdad. Y claro, yo me afecté mucho por ellos, sobre todo por mis amigos. Y cada vez que se muere alguien con quien tú... Yo viajé con Bonino y cuatro años. Entonces es fuerte que se muera alguien que tú, aunque sea profesionalmente, conociste mucho. Gracias. Gracias, Francisca. Hola, mi nombre es Eni Joquera, de sexto A, y mi pregunta es... ¿Quiénes son los responsables de Kichido y Nayakas que has explicado en el Mundial? A ver, todos un poquito. Los jugadores primero que todo. Creo que se confiaron mucho. En algunos partidos se confiaron mucho. Porque ellos son buenos y no han dejado de ser buenos. Pero ellos pensaron que con eso bastaba para clasificar. Y esto demuestra que por más bueno que tú seas ahí, y esto yo creo que se aplica a todas las preguntas, que por más bueno que tú seas ahí, si tú no te esfuerzas, no vas a ganar. No ganan los mejores muchas veces, a veces sí, pero los que sí ganan son los esforzados. Sean buenos, más o menos, o malos. Pero el tipo que es bueno, también se esfuerza. Al tipo que es bueno no le sale fácil. Y creo que Chile no se esforzó lo suficiente, ni los jugadores, ni el entrenador. Tampoco los dirigentes que hicieron, estuvieron muy a distancia. Creo que los únicos que acompañaron siempre fueron los hinchas, porque Chile jugó estadio lleno todos los partidos. Pero el resto, siento que se confió, se confiaron demasiado. Y va a ser un golpe duro, porque en cuatro años más, no sé si van a estar los mismos jugadores, o los jugadores nuevos, van a tener la misma calidad para ir al otro Mundial. Nos acostumbramos a ir a los Mundiales y eso es muy bueno. Yo contaba recién, yo tenía veintitantos años cuando iba a Chile en el Mundial. Ahora quedamos fuera y nos sentimos muy mal. Y está bien, porque creo que nos subió el nivel de exigencia. Pero si hay una enseñanza, y te repito, para todas las pedas, incluido para los que son buenos alumnos, por ejemplo, pero al menos, es que no basta con que tú seas bueno. Si no te esforzáis, no te va a ir bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ailí. Antonia Cabeza. Hola, mi nombre es Antonia Cabeza y le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de lo ocurrido con lo hecho por Sergio Jardwe al mando del fútbol chileno? Lo que pina al momento fue un robo espantoso. Fue reírse en la cara de todos nosotros. Fue muy mal agradecido también. Porque él llegó ahí con el apoyo de ciertas personas que él después traicionó. Fue muy malo por parte de nosotros los periodistas, también que no nos dimos cuenta hasta que él ya estaba fuera de Chile y todo lo que se había robado. Pero eso, Sergio Jardwe es un ladrón, es un criminal y además es un soplón que ha terminado entregando a las personas que robaban tanto como él. Así que la justicia tendrá que determinar qué ocurre con él, pero es de la peor calaña de dirigente que yo alguna vez conocí. Muchas gracias. Gracias Antonia. Valentina. Hola, soy Valentina Menezes del Sextual y mi pregunta es, usted es hijo de la educación pública, por lo que mi pregunta es, ¿cree usted que esta debe ser gratuita y de acceso universal? Sí, pues absolutamente, absolutamente. Es la única manera de emparejar las cosas y emparejarlas para arriba. O sea, siempre digo yo soy hijo de la educación pública, literalmente, porque mis papás son profesores también, y profesores de colegio de campo además, siguen trabajando en el campo los dos, de colegios rurales donde yo viví y ellos llevan 40 años haciendo la rega más importante que existe. Yo creo que los profesores son la pega más importante que existe en el mundo, mucho más importante que la que hago yo, mucho más importante. Siempre cuento, una vez me encontré con un señor en Curicó, que estaba con su hijo chico, y el señor le dice al hijo chico, ¿tú sabes quién es él? Y yo pensé que me iba a decir algo por la tele, y me dijo, la mamá de él me enseñó a mí a leer y a contar. Eso es muy fuerte, porque ese hombre probablemente con lo que le enseñaron en el colegio hizo toda su vida. Es urgente emparejar la cancha para arriba, y la única manera de emparejar la cancha para arriba es que todas las personas, independiente de su situación económica, sean millonarios o sean mendigos, tengan el mismo nivel y oportunidad de educación, porque si no las diferencias que ya existen se van a seguir acrecentando por montones. Gracias. Martina. Hola, yo soy Martina Salfate, del quinto B, y mi pregunta es, en dos semanas más en la segunda vuelta presidencial, por lo que mi pregunta es, ¿con qué candidato se siente más cercano, con Piñera o con Guillermo? Yo voté por la Bea Sánchez en la primera vuelta. Voté por la Bea por dos razones. Una, porque son más o menos mis ideas, más o menos, y dos, porque la Bea es amiga mía hace 20 años, entonces era una razón casi de fidelidad y de amistad. Yo voy a votar por Guillermo. No estoy tan convencido, pero, o sea, estoy convencido que voy a votar por él. No sé cómo lo va a ser. Yo trabajé hartos años con Alejandro y puedo dar fe que es una muy buena persona. Es una muy buena persona. Es un tipo muy honesto, es un tipo muy derecho. No sé cómo será como presidente, no lo sé, pero no quiero que sea Piñera presidente. Eso me marca más que cualquier... Tampoco si al lado hubiera alguien que no me gustara, yo me habría votado. Si voto por Guillermo es porque confío también en él. Y básicamente por lo que te decía, Alejandro fue mi jefe siete años, más o menos, siete o ocho años. Y después trabajamos en otros lados juntos y Alejandro es una buena persona. Me parece que eso es súper importante, que el presidente de tu país, ante cualquier cosa, sea una buena persona. Y Alejandro lo es. Muchas gracias. Yo le digo jefe todavía. Bueno, que la pregunta te la hace al presidente del centro de alumnos. Ah, bueno. Yo también fui presidente del centro de alumnos. Hola, yo soy Pastor de Nacer Pumá y mi pregunta es, usted se ha denominado como un padre laborioso. ¿Qué es la situación más difícil que le ha tocado soltar como padre? No, la más difícil lejos fue cuando yo me separé de la mamá de mis hijos. Fue la más difícil. Por suerte, por suerte yo vivo muy cerca de mis hijos y los veo todos los días. Todos los días y los veo mucho y soy absolutamente presente y su mamá es muy generosa también conmigo. Su mamá ha tenido un problema con mis hijos ni nada. Pero no es fácil, sobre todo al principio, no es fácil con lo regalón que soy yo perderte horas con tus hijos. Después te vas dando cuenta que podí convertir el tiempo que tenís en algo muy valioso, pero no es sencillo. Por suerte, a mí me tocó más sencillo que a muchas personas, pero también me tocó sencillo porque yo soy muy presente. De hecho, de aquí me tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio porque yo los voy a buscar todos los días y los periodistas en general no podemos hacer eso. Y yo los pongo como condición en cualquier trabajo. O los voy a buscar o los voy a dejar pero yo los veo todos los días y hay días que yo no trabajo aunque se acabe el mundo. El cumpleaños de mi hijo yo no trabajo aunque se acabe el mundo. Los días lunes, la tarde, yo no trabajo aunque se acabe el mundo. Los actos de mi hijo yo no trabajo aunque se acabe el mundo y además los veo todos los días. A veces mucho rato, a veces poco, pero yo no estoy un día sin ver a mi hijo. Tengo tres, tengo que repartirme actos. Muchas gracias. Gracias Paz, Franco Tárquez que se viene integrando. Ahora vuelvo. Gracias. Ahora que fiestamos parte del quinto de él. ¿Qué significó en su vida la figura de su abuelo Osvaldo Arcos? Mucho, mucho, mi tata fue mucho para mí. Yo le dedico, de hecho, todos mis libros, a mí, los cuatro libros dicen dedicados a mi tata, a mi tata, a mi tata. mucho, 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 por muchas razones, pero en esta en particular, a mí me gusta el fútbol por él, a mí me gusta el curi por él, yo soy periodista por él, mi tata debe ser la persona que más me ha querido a mí en la vida. Mi tata fue árbitro, fue árbitro del fútbol y después fue fue dirigente del curi en 35 años y él se murió justo antes de que el curi saliera campeón. Entonces, para mí fue muy fuerte que él se muriera. Por eso, cuando la gente ningunea el fútbol yo siento que simplemente no lo conocen, nomás. Mi tata se fue cuando lo enterramos, lo enterramos con la camiseta del curi mía, la mía y somos tan fanáticos que en Curicó el cementerio está al lado del estadio y nosotros, mi abuelo, lo enterramos con todos los mortitos así y mi abuelo lo enterramos para otro lado para que quedara como mirando la cancha y está ahí al lado mirando el el estadio. Él no vio ninguno de mis cuatro libros, él conoció uno de mis tres hijos así que yo no solo le dedico mis libros, yo le dedico todos mis días a mi abuelo, yo no sé qué habría sido de mi vida sin mi abuelo y sin mi abuela también. Yo viví con ellos muchos años también, yo no viví con, viví con mis papás con mis papás sobre todo pero hubo años que yo viví sin mi mamá y sin mi hermano y vivía con ellos entonces ellos fueron demasiado importantes para, mi abuela todavía está viva por suerte pero mi tata falleció en el 2008 y nada, por lo que te digo, yo le dedico todo lo que, todo lo que hago se lo, se lo dedico a mi tata. ¿Qué fue lo que más extrañó de su natal que dijo cuando salimos en tu lugar sin tiempo? Artas cosas andar a pie por ejemplo andar a pie para todos lados jugar a la pelota en la calle que acá casi no se puede hacer ir al estadio a ver al Curi porque al estadio voy pero a ver al Curi voy cuando puedo y lo otro son los afectos mi madre, mi papá, mi hermano mi amigo mi primo mi abuelo eso ahora como le decía a un compañero tuyo a mi Santiago me gusta y siempre me ha gustado yo no lo paso mal en Santiago lo pasé mal pero por otras razones pero no por la ciudad a mi Santiago siempre me ha gustado y me sigue gustando me gusta cada vez más Santiago a mi mi hijo mi hijo nacieron acá entonces tampoco es que yo reniegue contra Santiago no es no es así trabajo acá vivo acá mi hijo nacieron acá me casé acá entonces también es importante pero pero yo soy curicano y no nunca voy a dejar de sentirme un provinciano en Santiago ¿cuál es su grupo y su canción favorita y por qué? el grupo los Beatles lejos lejos ¿por qué? porque son los más grandes de la historia porque son los más lindos del mundo porque me los enseñó mi papá porque los escucho todos los días todos los días porque son absolutamente son absolutamente geniales porque elegir una canción es imposible que me trae 1500 recuerdos y porque además son además son muy buenos es la que no me gusta no sé si se escucha pero el que más me gusta son los Beatles sin los Beatles no hay sin los Beatles no hay música no hay ninguna banda posterior que no haya tan fluida ninguna 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 y además tienen otra cosa que tienen solo los Beatles y el Chavo Locho que le gustaban a mi papá me gustan a mí y le gustan a mi hijo a mi papá no le gusta Metallica a mí me gusta Perján tampoco lo único que puede ser que le guste a mi papá a mí y a mi hijo son los Beatles nada gracias Catalina Morano es la última pregunta de esta entrevista siempre se imaginaba vivir en deporte en esta área o había otro que se interesaba hacer tanto vivir siempre quise deporte siempre quise deporte pero siempre quise hacer más cosas aparte de deporte pero siempre con una pata en deporte y he podido hacerla dentro de eso lo que más me gustaba era el tema del arte del arte en cualquiera de su forma me gusta mucho el arte en cualquiera de su forma me gusta mucho la música creo que sea alto leo como animal así que creo que también puedo quechar soy cinéfilo voy al cine veo todo todo veo hasta las películas malas por eso te digo el arte en toda estoy en la entrevista estoy en la entrevista con los niños en cualquiera de su formato el arte eso me habría gustado hacer más lo he hecho algunas veces pero me gustaría hacerlo más muchas gracias por último Cristian si le puede dejar el micrófono que a mí pudieras enviar un mensaje a la comunidad escolar del centro de educación de Santa Mónica de San Joaquín no a nombre de ustedes nomás decirles que el colegio es un periodo donde donde ustedes de pronto uno no se da cuenta de lo que está forjando y está ahí forjando no solo el futuro en términos académicos está ahí forjando probablemente la amistad más fiel que vaya a tener toda la vida mis mejores amigos son mis mejores amigos son los del colegio siguen siendo los del colegio con ellos vivir todos los pasos importantes que era chico entonces invitarlo un poco el año está terminando así que invitarlo un poco a disfrutar el colegio que es lo que yo le digo a mis hijos sobre todo pasarlo bien en el colegio es inolvidable da todo lo demás de lo mismo si las salas son grandes si son chicas si son tres pisos si es uno si es yo como les dije estuve en un colegio cuatro veces más chico que este y tengo los recuerdos más increíbles de mis de mis compañeros de curso sigo hablando con mis compañeros de curso toda la semana prácticamente toda la semana y se juntaron el sábado pero yo no pude ir así que no se siguen juntando mis compañeros de curso y éramos compañeros más o menos de la edad de ustedes cada uno hace cosas súper distintas entonces aprovechen aprovechen todos los días porque 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 el colegio es demasiado importante para para todo lo que hagan para que hagan bien y lo que hagan mal en el colegio uno lo pasa bien y tiene que tratar de pasarlo bien y hacer que tu compañero lo pase bien porque no vaya a tener mejores amigos que los del amigos más incondicionales que los del colegio no vaya a tener nunca nunca eso muchas gracias te pedimos un esfuerzo a Cristian Arcos y así finalizamos la entrevista de Cristian Arcos en este programa nos divertimos al conocer a Cristian Arcos y espero que la hayamos que la hayan pasado bien los demás periodistas como nosotras esto fue La Voz de Santa Mónica La Voz de Santa Mónica